Tras liderar el diálogo, encuentro sobre los fundamental, en el que participaron representantes los alcaldes de los 170 municipios PD del país, entre ellos Neila Yadira Amu Bente, alcaldesa de Timbiquí de la subregión Pacífico Medio, donde además hacen parte municipios del Cauca, López de Micay y Guapi, y por el Valle del Cauca, Buenaventura, así como gobernadores de los departamentos que integran las subregiones de los mismos. En el evento estuvo el presidente de la República, Iván Duque Márquez, quien se comprometió a impulsar la implementación de los programas de desarrollo con enfoque territorial con la aprobación de importantes recursos a través del órgano colegiado de Administración y Decisión OCAD-PAS el próximo 20 de mayo. Durante el encuentro, el jefe del Estado indicó que se abordaron los temas de vacunación masiva, reactivación segura y desarrollo social, no violencia, protección de los más vulnerables, estabilización de políticas públicas y matrícula cero, que antes de que expire su mandato, se habrá consolidado el Pacto por la Juventud de Colombia. Así mismo, la alcaldesa de Tembiquí se refirió al tema. Que todos esos proyectos que la gente, que los alcaldes han presentado a OCAD-PAS y a las diferentes fuentes de financiación se puedan aprobar para que podamos tener obra en nuestros municipios, para que las construyamos de la mano en las comunidades y de los jóvenes. Importante el tema de vacunación masiva, de matrícula cero. Somos unos convencidos de que la educación, la educación media, la educación básica, la educación técnica, tecnológica y superior, nos va a ayudar a nosotros en estos 170 municipios a avanzar y a progresar. Al finalizar la jornada, como resultado del diálogo, se realizó una declaración conjunta del Gobierno Nacional, alcaldes y gobernadores PDE. Gracias. 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 Gracias.